... A ver, llévalo hacia el drenaje, el agua. Lleva un poquito el agua hacia el drenaje, que se vea que está liberado. Y el P.K. Vale, este es el punto más bajo del túnel. Ya solo queda fango. Y en el punto más bajo el carril se ve. Gracias. 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 Gracias.